En el norte de la ciudad de Santa Fe, en Rivadavia y Vieites, más precisamente, donde alumnos en la puerta de un establecimiento de la Escuela República Argentina intercambiaron disparos, o al menos hubo disparos, entre 5 y 7 disparos, donde terminó con una herida de uno de los alumnos, producto de este acontecimiento, la verdad, absolutamente lamentable. Mariano Fusco está en el lugar, está el móvil ahí, y en este momento están justamente ya con la salida de los chicos de la escuela. Mariano, te escuchamos. Sí, exactamente. Por eso, de alguna manera, estábamos aquí, porque, bueno, la imagen triste, ¿no?, de la presencia de un móvil policial en la puerta de un establecimiento educativo, en una escuela que tiene muchos chicos y que, como bien relatabas, en la jornada de ayer, 24 horas antes de este momento, se da una situación muy tensa, que, bueno, relataba por los propios chicos e incluso familiares como hay en este momento, muchísima gente. Mucho menor la cantidad de familiares y de padres que han venido en comparación ayer, me decían recién, pero sí, bueno, muchos chicos que van saliendo para retornar a sus hogares. Y que, bueno, a partir de esta salida, una discusión, que, según relatan los propios alumnos y también familiares, comenzó dentro del establecimiento de ayer y que terminó con una balacera, aquí es donde nos encontramos nosotros en este momento, Rivadavia y Vieites, que es donde, bueno, la escuela de gran magnitud estaba ubicada, dejando el saldo de un joven herido en una de sus piernas y que tuvo que estar trasladado al hospital Cuyen. Y que, bueno, ahora la situación, obviamente, de miedo, de tensión, los chicos que cuando salen miran para todos lados, obviamente la presencia de nosotros con el móvil, la presencia policial, genera que la situación sea rara para todos estos chicos, que además, por otra parte, también estaban tratando de normalizar la vuelta a clase después de la pandemia. Y que, bueno, ayer esto se vio lamentablemente modificado a partir de esta situación. Todo parece mucho más normal y que, bueno, entendemos también un poco la posición de los directivos y también de los maestros y profesores de esa escuela de no dialogar con la prensa por el hecho de que, bueno, es una situación muy confusa. Desde la región cuarta, en su momento, aclararon de que no tiene nada que ver con el interior de la escuela, pero los familiares dicen lo contrario. Bueno, algo que seguramente se va a tener que esclarecer, no solamente por esta persona herida, sino porque se hubiese tratado una situación mucho peor, teniendo en cuenta lo que ustedes acaban de ver en imágenes, que es la cantidad de personas que hay en este momento en la puerta de la escuela y que ayer aquí en este mismo lugar se efectuaron entre 5 y 7 disparos, obviamente contra una persona, pero que solamente uno de ellos impactó contra este joven. Obviamente que no se sabe qué pasó con el resto, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, pero hubo entre 5 y 7 disparos. Un alumno herido en la pierna. Por centímetros no estábamos hablando de una tragedia en una escuela con un alumno, ¿no? En Santa Fe. Digo por centímetros porque pudo haber impactado en la arteria, pudo haberle impactado mucho más arriba, la pérdida de sangre. Es decir, la verdad que pase esto... Y aparte otra cosa, que pocas veces nos detenemos también a pensar dónde ocurren los hechos, ¿no? Porque, viste, Mariano, y bueno, vos que hacés móvil también, de esto te darás cuenta, vos vas a los barrios, el cordón oeste, noroeste, noreste de la ciudad, es decir, donde suceden los hechos más cruentos, donde la gente la pasa mal, donde hay robos reiterados, porque se roban en todos lados acá en Santa Fe, ¿eh? Y cuando hablo en todos lados digo en todos lados, ¿eh? Y no solo en la calle. Pero, digamos, esto... Yo lo que voy, que nos detengamos a pensar dónde pasó esto, estamos hablando de una escuela, de un establecimiento educativo, donde vos estás contando esto y donde también ayer le pusieron un revólver en la cabeza a una profesora en Teniente Loza, en el barrio San Agustín también, cuando estaban ingresando en el EMPA, cuando estaban ingresando los alumnos y tuvieron que estar también en la vereda poniéndole alcohol en gel para que ingresen al establecimiento. Entró un delincuente, una persona, y le puso un revólver en la cabeza y apuntó y no disparó porque no quiso y tampoco estamos lamentando la vida de una profesora o de un alumno, porque hay que ver para dónde salía el tiro. Miren lo que está pasando y no estamos hablando de una calle, de una casa, de una esquina, de un establecimiento educativo en Santa Fe, de un establecimiento educativo en Santa Fe. Y otra cosa, pasaron los hechos, estamos ahí, como estuvimos esta mañana, estamos ahora con el móvil, hay un patrullero ahora, ayer no hubo patrullero, hay hoy porque hay un pibe que tiene la pierna, tiene un proyectil, tiene una bala, por eso hay hoy un patrullero. Entonces, a lo que voy es, claro, ¿qué va a pasar mañana, o en una semana o en un mes? Porque este hecho, Marian, y si relacionamos con lo que pasó en el norte, en San Agustín, también lo que pedían era presencia de al menos un patrullero, que la tuvieron y que dejaron de tenerla. Dejó de estar la seccional séptima, que esto fue ya gestión del gobierno anterior, que se desarticuló ahí en el barrio San Agustín. Claro, hay una garita de colectivos ahí en Teniente Loza que no la pueden utilizar porque no para el 15, porque hay una curva, entonces el 15 pasa de largo y porque es peligroso no para ahí. Y a 10 metros tranquilamente podría parar si hay una garita y no, porque la garita está mal colocada. Entonces los chicos tienen que caminar 3 o 4 cuadras para tomarse el colectivo. Y esas 3 o 4 cuadras, cuando terminan la EMPA, la noche, son de terror. ¿Saben a dónde voy yo? Al anticiparse a los hechos, a la prevención, una palabra tan pocas veces utilizada en los funcionarios, en la política misma y en aquellos que nos tienen que cuidar, más aún con la seguridad, que en serio es para agarrarse de los pelos. Porque no hay prevención. Cuando hablo de prevención hablo de todo, hablo de lo que pasa en la escuela, hablo de patrulleros en la calle, lo que sucede, no poder caminar a las 3 de la tarde porque te roban. Es decir, no hay prevención. ¿Qué pasa ahora? Ahora sí, estamos ahora con el móvil, después de los hechos hay un patrullero, hoy ¿qué pasó, Mariano? Nada. Hoy no ocurrió absolutamente nada, no hubo ni siquiera nada, nadie quiso hablar, todos se agacharon la cabeza y todos se fueron de ahí, de la escuela. Sí, por supuesto, y por suerte, ¿no? No pasó nada. Yo le sumo lo que, obviamente que, yo lo que quiero sumar, porque esto viene de arrastre, ¿no? En distintos casos, si no vamos a mezclar nada, pero en la región cuarta, sinceramente, más allá de intentar cambiar muchas cosas, negar lo sucedido, tratarlo de un hecho que, aunque sucedió en la puerta de la escuela, es un hecho aislado, que no tiene que ver con algún alumno, cuando Nacho, hoy a la mañana, recabando información, lo confirmó, o por lo menos constató de que sí, de que la persona herida es un familiar de un alumno aquí adentro, que hubo un arma blanca en la discusión de la jornada de ayer aquí adentro de la escuela, como que si por esta situación se va a culpar a la región cuarta o a los profesores o a las maestras de esta institución. Creo que allí también hay un análisis, como bien contabas de esta profesora, que ve a la mañana, que la jornada de ayer, perdón, fue asaltada. ¿En qué momento? Cuando estaba dispuesta, además de dedicarse a su profesión, a hacer ingresar a los chicos y sanitizarlos para ingresar a la escuela. Entonces, estaba cumpliendo una función que no era la suya. Entonces hay una serie de falencias que se suman y que se acumulan que demuestran claramente una situación que no está bien en general en las escuelas en Santa Fe. En este caso, obviamente, habrá que llegar un poco más profundo a través de la agencia de investigación criminal para saber qué es lo que realmente ha sucedido, por qué. Si llegamos a la normalidad o llegamos a tomar normal que se efectúen siete disparos, cinco, lo que sea, en la puerta de una institución, de una escuela pública o en un colegio así, ya sea público o privado, estamos realmente mal y creo que vamos camino a eso y cierro con eso de que la reacción cuarta hace caso omiso a este tipo de situaciones y no es la primera vez, insisto, no da a mezclar situaciones, pero me parece que hay un error allí, ¿no? Sí, no me acuerdo el nombre de la referente de educación, ¿cómo? Mónica Geni, que habló esta mañana en el móvil con Nacho y que dijo, no, bueno, esto no tiene nada que ver con nosotros, esto pasó en la puerta del colegio, sí tiene que ver, ¿cómo no va a tener que ver? Por más que haya ocurrido en la esquina, pero sí tiene que ver, tiene que ver con ustedes, digo, con la educación, tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con un montón de cosas que suceden en Santa Fe y que nos tenemos que poner todos de acuerdo para tratar de combatirlas, pero si vos tenés a alguien de educación que dice, no, bueno, lo que pasa de la puerta para allá a mí no me compete, no, sí les compete, este tema es de todos los funcionarios, de todos los que están encargados de la educación y en este caso también de la seguridad, por supuesto que sí, si vos tenés en una escuela maestros, docentes que hace años vienen reclamando que la garita tiene que estar 10 o 5 metros más hacia el costado para que pare el 15 y para que cesen los robos en la escuela, en el EMPA y en Teniente Loza, sí es también problema tuyo. ¿Cómo vos, siendo parte de la educación, no gestionás para que esto ocurra? Para que se lleve a cabo esto y le transmita y le dé seguridad a tus profesores, a tus alumnos. Porque si seguimos mirando para el costado y si seguimos con el dedo acusatorio en el otro, gente, no vamos a llegar a nada y esto cada vez se va a poner peor, ¿eh? Porque no es casualidad ni es parte de una causalidad, en realidad un montón de situaciones que ocurren en el país, pero no es casualidad que en un mismo día, en la puerta de una escuela en Santa Fe, un chico termine baleado y que una profesora en otra escuela en Santa Fe termine con un arma en la cabeza, no es casualidad. Acá está pasando algo, acá están fallando un montón de cosas para que esto suceda. Pero si no nos involucramos todos, evidentemente esto no tiene pero ni siquiera chances de poder cambiar. Si no hay prevención y si no trabajamos en conjunto. Bueno, pero Mariano, la verdad, creo que el móvil grafica esta situación, este momento. Es prácticamente parte del paisaje, viéndote ahí con el móvil, la escuela de fondo, un árbol, donde ayer no estuvo ese móvil, pero subo balas y tenemos que estar hablando de un pibe con la pierna baleada. No sé, la verdad que todas estas cosas que ocurren y todas estas cosas que decimos y que contamos nos lleva en serio a pensar cómo se están haciendo las cosas y que es un dolor de cabeza para un montón de personas que salen de la casa, van a estudiar y no saben si vuelven. Padres de chicos que asisten al colegio y que deben temer por la seguridad de sus hijos. Los alumnos directores también que son parte, están en el medio de esta problemática que existe también. También, digo, docentes y directores de esta y de todas las escuelas donde ocurren estas situaciones. La verdad que es una pena enorme, Mariano. Te mando un abrazo. No negar la realidad. Sería un buen primer paso para la región cuarta. Que en estos dos casos en particular es, bueno, hay en un lugar falencia y en este lugar negación. Creo que habría que empezar por allí, más allá de tratarse de una situación muy, pero muy compleja. Un abrazo, Mariano. Dale, gracias. Mariano Fusco, desde el móvil de la radio. Hay un montón de mensajes también de mucha gente con mucha bronca de lo que sucede, ¿no? Yo digo, creo que no hay que cambiar, me parece a mí, la mirada con respecto al delito, ¿no? El delito es acá, es en el 25 de mayo, es en Teniente Loza, es en Dorrego, es en French, es en 3 de febrero, es en San Juan. En la Madrid, digamos, el delito es delito en cualquier calle, en cualquier dirección, en Santa Fe. Pero esto está ocurriendo en las puertas de los colegios, en las puertas de los colegios, en las puertas de las escuelas en Santa Fe. Vamos a la pausa y ya regresamos. En Aire de Santa Fe, las noticias primero, siempre.